Y durante la tarde del 14 de octubre, la Universidad Nacional de Quilmes recibió un ataque premeditado de un grupo de personas vinculadas a la libertad avanza. Estamos en comunicación telefónica con Eva Pinto, que es presidenta del Centro de Estudiantes de Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes. Eva, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes. Gracias por el ratito. Bueno, contanos si querés lo que pasó ayer y después lo que siguen haciendo los y las estudiantes. Bien. Bueno, les comento un poco. El día de ayer, junto a toda la comunidad universitaria, teníamos programadas dos asambleas, una al mediodía y otra a las 19 horas. La primera asamblea salió muy bien, salió votada por unanimidad de la gran mayoría de las mociones, entre ellas la ratificación de la toma de la universidad, con actividades, con clases públicas y con todo tipo de actividades académicas que puedan fortalecer, digamos, a los estudiantes. La segunda asamblea, que se iba a realizar a las 19, se vio interrumpida porque minutos antes ingresaron a la universidad un grupo de alrededor de 20 personas, de militantes de la libertad avanza, encapuchados, con la cara tapada, nosotros logramos sacarle algunas fotos. Nada, vinieron a romper con la asamblea, a evitar que se tome la universidad, pero hay algo muy importante, es que ellos no son estudiantes de la universidad. Entonces vinieron a generar algún disturbio, a provocar, digamos, a la comunidad universitaria que está organizada desde el principio de año por el tema del presupuesto. ¿Y qué pasó? ¿Tiraron gas pimienta? Sí, nosotros previendo los posibles disturbios o cosas que se puedan generar de malestar, porque nosotros somos muchas organizaciones políticas, hay muchos estudiantes independientes que participan, pero todos entendemos los términos democráticos y también dentro de una asamblea en donde convivimos todos con diferencia, podemos votar positivo o negativo, pero siempre dentro de esos términos que también pertenecen dentro de la universidad. Entonces, para nosotros anticiparnos un poco, decidimos por votación, en toda la asamblea, que estas personas que todos identificábamos como militantes de la libertad de danza, pero no solo por eso, sino porque son ajenos a la universidad, que no participen, que se retiren. Se los pedimos, toda la asamblea de 200 personas votó a favor para que estas personas se retiren, porque desde el vamos ingresaron de una manera sospechosa, por así decirlo, todos encapuchados, no es normal, no es normal, ninguno tenía mochila, ninguno estudia acá en la universidad. Cuando les pedimos que se vayan, que era un pedido de toda la asamblea, ahí comenzaron los disturbios, ahí comenzaron a insultar, a empujar, a decir que ellos no se iban a ir. Bueno, ahí comenzaron los disturbios y uno de ellos, entre los empujones, saca el gas pimienta y lo tira en el espacio cerrado de la universidad, donde estábamos todos, bueno, afectando a un montón de personas, ¿no? ¿Y qué pasó después? ¿Tuvieron que ser asistidos? ¿Cómo están los compañeros, las compañeras? Y muchos fueron asistidos por el SAME inmediatamente, por inhalar el gas. Por suerte no pasó a mayores con ninguno de los estudiantes y ninguno de los docentes, pero sí en el momento fue un caos muy grande, porque de hecho también estudiantes que pasaban por el espacio común recibieron el gas. Fue para nosotros tremendo, también generó como, hay un revuelo terrible, pero bueno, a pesar de esto pudimos hacer la asamblea una vez que ellos se retiraron del lugar. Nada, esto desató también un enojo muy grande de los estudiantes y de los trabajadores que estamos acá de manera pacífica, haciendo uso de nuestros derechos dentro de la universidad. Hace, el año pasado creo que fue en plena campaña, Eva, también hubo un incidente con libertarios que fueron hasta ahí. ¿Hay alguna hipótesis de por qué dos veces seguidas, así físicamente, se acercan estos tipos ahí? Y mirá, lo que nosotros sabemos es que ellos están organizados acá, bajo el ala de la concejal Alvacetti, Estefanía Alvacetti, quien recorrió programas de TV como La Nación Más, acompañando a estos militantes que vinieron a agredirnos a nosotros, que nos parece también una irresponsabilidad terrible, porque se hablaron de cosas muy graves que ningún argentino quiere volver a vivir, pero también entendemos que quienes militamos, quienes estudiamos en las universidades públicas y quienes la defendemos, por sobre todo, respetamos la democracia y no nos gustan para nada los hechos de violencia que son provocados por estos grupos y, sobre todo, por el presidente Milley. Sí, supongo que lo de los hechos lo dirás por lo de Franco, ¿no? Sí, sí. Específicamente. Vos sabés que esa concejala pidió derecho a réplica en esa oportunidad, y bueno, obviamente, derecho a réplica hay que dejar hablar y se lo dimos, y negaba todo esto, y ahora este proceso en el que claramente están... Yo pensé que no les iba a dar bola, Milley, al tema de las tomas, pero por suerte sí le está dando bola, está mandando gente armada, porque mandar un tipo con gas es mandar gente armada, porque tiene superioridad, uno solo pudo con cientos. También me parece importante destacar que hay capturas de chat de sus grupos de WhatsApp donde ya estaba todo premeditado. Ellos ya sabían que iban a traer el gas, de hecho nombran al Ministerio de Seguridad como quien se los entrega a ellos para ir y romper con las asambleas estudiantiles. Eva, ¿cómo vienen siendo estos días? Bien, de mucha lucha, ayer la verdad que fue un día muy revolucionado por la tarde, pero bueno, una vez que terminó la asamblea, que pudimos votar la toma efectiva, digamos, en la noche del lunes, todo fue distinto, convivimos todos, las 200 estudiantes que nos quedamos en la universidad, comimos un guisito de olla poplar, dormimos todos en los pisos de la universidad, cantamos con la guitarra, como era otro el espíritu, hicimos carteles, tenemos actividades recreativas, de arte, así que nada, hoy seguimos acá en la universidad, yo perdón, pero estoy sin dormir también, tuvimos conferencia de prensa, se acercó a Mayra Mendoza también a acompañarnos, hicimos la denuncia correspondiente, encontramos el gas tirado en los pisos de la universidad, que fue adjuntado como prueba, la Universidad Nacional de Quilmes también repudió y sacó un comunicado bastante interesante, que se los recomiendo que lo vean, donde detalla en fotos todas estas personas que vinieron ayer y que nada, que atacaron directamente a la comunidad universitaria. Claro, vi que una foto que estaba Mayra y también Bianco, de la provincia, la intendenta. Bueno, bien, bien ahí. Y de aquí en adelante, ¿cómo sigue? ¿Qué tienen pensado hacer? Hoy tenemos muchas clases públicas, también esto, me parece importante resaltarlo, ellos vienen a impedir una toma, que es una toma con normalidad de clases, digamos, todas las clases están saliendo a la calle, para hablar de la temática, pero ningún alumno pierde su clase, los trabajadores están viniendo a trabajar, los laboratorios siguen funcionando, digamos, la universidad está con un clima de lucha, con un clima de visibilización, pero con actividad normal, que es lo que nosotros queremos, pero con los docentes cobrando lo que corresponde, con los trabajadores cobrando lo que corresponde, con becas que nos permitan seguir estudiando, y con un presupuesto de funcionamiento que se acorde a las universidades. Bien. Y bueno, digo, tenemos paro de docentes y no docentes, vamos a hacer un festival en la calle de la universidad, y el viernes vamos a hacer una movilización de Bernal, donde está ubicada la universidad, hasta el centro de Quilmes. Buenísimo. Y están pensando en hacer, no sé, alguna comunicación entre todas las facultades de las universidades? Sé que se está charlando, tenemos apoyo de la Federación Universitaria Argentina, y obviamente de todas las organizaciones políticas, nosotros desde los centros de estudiantes de la universidad y las organizaciones que componemos los centros, ya sacamos un comunicado, repudiando, pero bueno, también estamos visibilizando mucho la lucha que tenemos por delante, sin que estas personas nos quieran tapar la realidad, digamos, por qué estamos hoy acá tomando todas estas acciones. ¿Dijiste que el cartucho de gas lo habían recuperado para aportarlo como prueba? ¿Esto indica que hay una causa judicial abierta? Ya se revisaron todas las denuncias, y bueno, nada, el apoyo de la intendenta fue fundamental para poder hacer las denuncias como corresponden, nos ayudaron muchísimo, sobre todo las personas que fueron afectadas directamente por el gas, que eso te hace pelota y querían denunciar, así que bueno, nada, si todo es prueba, tenemos fotos, tenemos chat, tenemos los cartuchos, así que nada, esperemos que pueda avanzar y que esto no pase más en ninguna universidad. Bárbaro. Eva, sí, ¿hay algo más que quieras agregar? ¿Tienen alguna red social que vayan compartiendo la info? ¿Centro de estudiantes? Nuestro centro de estudiantes es Nuevo CSEA, es la palabra Nuevo CSEA, C-E-A, ahí está, o la Cámpora UNQ, o la Juana Zurduy, que ahí vamos subiendo distintas, las cosas que vamos haciendo en la diaria acá en la universidad. Buenísimo, bueno, te mandamos un abrazo. Dale, muchas gracias por darnos el espacio, y sobre todo, estamos tratando de salir en los medios posibles, porque ellos salieron a decir que el gas lo habíamos tirado nosotros, cuando hay videos y fotos y todo, que bueno, que demuestran lo contrario. Te mandamos un abrazo. A ustedes, gracias. Eva Pinto, presidenta del Centro de Estudiantes de Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes.